Maduro re-elegido presidente de Venezuela y gobernará hasta 2031. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que el presidente Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones del domingo, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. El CNN, controlado por el gobierno, indicó que Maduro obtuvo un 51,20% de los votos con el 80% de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años, con Edmundo González como rival, representando la candidatura unida de la oposición. El aspirante opositor quedó con el 44,2% del respaldo popular, según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNN, que atribuyó el retraso en la comunicación de resultados que tuvo que solventar una agresión al proceso electoral. No dio más detalles sobre ese punto. También indicó que la participación fue del 59%. Entre tanto, simpatizantes del oficialismo se congregaron frente al Palacio Presidencial de Miraflores, donde había un ambiente festivo antes incluso de conocerse los resultados. También el jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro y jefe de la Asamblea Nacional de Mayoría Abrumadora del Oficialismo se mostró confiado que los comicios presidenciales iban a ser favorables para el oficialismo horas antes de que la autoridad electoral anunciara datos del conteo. El triunfo de Maduro representa la continuidad del chavismo en el poder, que llegó en 1999 de la mano de Hugo Chávez. En 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro asumió un cargo del que no se ha separado desde entonces. Primero, Nicolás Maduro Moro del Gran Polo Patriótico obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González de la mesa de la unidad obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Los resultados de este domingo no habían sido pronosticados por las encuestas. Una medición de ORC Consultores publicada en julio indicaba que González Urrutia tenía el 59,68% de la intención de voto y Maduro el 14,64%. El chavismo siempre rechazó esos pronósticos y aseguró que formaban parte de una campaña destinada a preparar el terreno para cantar fraude una vez que el Consejo Nacional Electoral viera los resultados. La realidad es que ahora Nicolás Maduro ha sido declarado el ganador de esas elecciones, que a leguas se nota que fueron amañadas. ¿Y tú crees que los resultados de esa elección son verdaderas? Te leemos en los comentarios.